Oración a Santa Águeda para pedir un milagro poderoso. Oh Santa Águeda, tú que tanto padeciste, ayúdanos a ser fuertes como tú ante el enemigo. Oh Santa Águeda bendita, victoriosa, que después de los más duros martirios y antes de entregar tu alma, fuiste confortada por Dios misericordioso. Amén, confortada mediante la visión de San Pedro que te consoló, intercede por nosotros ante el Padre Todopoderoso para que nos tome bajo su cuidado y amparo. Y nos otorgue la salud del cuerpo, la mente, el alma, para que con tu infinita bondad y clemencia nos ayude en estos momentos difíciles. Quiero que digas yo y repitas y digas y pronuncias tu nombre completo. Me consagro aquí y ahora a ti, Santa Águeda bendita y bienaventurada. Y presento ante ti esta petición con fe, creyendo ya la he recibido. Cierra tus ojos en este momento y presenta a Santa Águeda bendita, milagrosa, aquellas necesidades, proyectos, preocupaciones, situaciones difíciles. Porque ese milagro ya está hecho. Ya Dios lo concedió por medio de Santa Águeda. Presenta tus necesidades ahora. Gracias, Santa Águeda. Por medio de ti presento a Jesucristo, nuestro único Señor, todas mis peticiones. A él sea la alabanza y la gloria y la acción de gracias por todos los tiempos. Amén. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Soy testigo de tu amor y tu poder. Muéstrame, Señor, tus milagros. Se recomienda luego rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Chalón, Dios te bendice. Soy el Padre Camilo. Suscríbete a este canal, el canal de la fe, de la bendición, de los milagros, de los exorcismos, donde todo es posible si tienes fe. Dios te bendice grandemente.